El concierto del género urbano más grande del continente llega a Quito Bienvenidos al mundo del becheque Urbanes, por Skull 2, 11 años, 11 artistas en una sola noche Sábado 3 de junio, Estadio Olímpico Atahualpa Cuando sienta el boom de este pedreo ingenio El énmico patrón del género urbano Alba Fes llega Tito el bambino Llega con todos sus éxitos De la gueto El dueño del sistema Yo me la acerqué y fijo la miré J. Álvarez Estoy llamando Llegan por primera vez Yaga y Maki Yaga y Maki Llego tanto tiempo aceptando Los reyes de la lenta Tremor Plan Desde Colombia Desde Puerto Rico El dúo más romántico del género Yo estoy muriendo Llegan por primera vez a Lourdes El depósito de la lenta El depósito de la lenta El depósito de la lenta Yaga y Maki Pasará Más de mil años Y yo no te olvido El Ecuador retumba nuevamente con su presidencia Pensando en ti El príncipe Llega a la base Si le pillo por la calle Dice Coscuchuela Como el dices Si yo paso Y te repojo en el rojo Que chimbo un verso de Mali De regenerar a Lourdes Y no le contesto Porque si en Maldi no hay perreo No hay perreo Porque te demoras Mal, mal, mal Mal, mal Si en Maldi no hay perreo Yo no apreté El adulto Yo te quiero pa' menos Te quiero pa' más Nadia Es un show con género Yo no te leí Entradas a la venta Desde el sábado 25 de marzo www.ticketfacil.com Isla del CCNU Ventura Mall El recreo Hola amigos ¿Cómo están? Nos encontramos con Alejandro Uno de los organizadores De este magno evento Que se va a realizar Este mega concierto El Urban Fest 11 Cuéntanos Alejandro ¿Qué sorpresas vamos a tener? Sobre todo me llama full atención Esa pasarela Cuéntanos un poquito ¿Qué tal? Súper emocionado Porque estamos a nada De vivir Uno de los mejores conciertos urbanos A nivel internacional Y de todo el continente Bueno va a haber varias sorpresas Van a haber algunos cantantes juntos Haciendo temas sobre la tarima Y una pasarela Claro que se extiende Cerca casi a la localidad De la Old School Para que puedan tener A sus artistas más cerca Y lo más importante de todo Creo que Nos quedan poquititas Poquititas de entrada Así que deben aprovecharlo Y para los amigos Que todavía no han logrado comprar ¿Dónde las pueden adquirir? Porque muchos dijeron Como que ya no hay Se acabó Cuéntanos Si tenemos pocas localidades Sobra un poco de tribuna Palco Y Urban Box Las demás localidades Están agotadas Entonces puede acercarse Al Centro Comercial del Recreo O al CCNU Hasta el día Viernes 7 de la noche Wow Y si no En Ticket Fácil Que es la página Que maneja las entradas en línea Correcto ¿Y qué sorpresas Vamos a tener? ¿Qué artistas? Porque algunos Ni siquiera se han enterado Dicen ¿Quiénes se van a presentar? Como tú lo has dicho 11 artistas Está la leyenda Tito el Bambino Posiblemente en su última presentación Yagi Maki Está rompiendo Lenny Tavares Tenemos a Piso 21 Que es uno de los grupos urbanos Más importantes del momento El histórico Treble Clan De la Ghetto Hay muchos artistas Que en realidad Es un deber nacional Venir acá ya De ley Para los jóvenes Los adultos Los que creemos Que ya pasaron Ahorita es nuestro momento Y bueno ¿Desde qué horas va a empezar? Porque si son 11 artistas No sabemos Hasta qué horas empieza Cuéntanos un poquito de eso La apertura de las puertas Es a las 11 de la mañana Sí Máximo se estará abriendo Las puertas al mediodía El primer artista Empieza a las 4 de la tarde Y se acaba A las 2 de la mañana Y no nos das una prueba De quién puede ser El primer artista Porque todos están ¿Quién será el primer? ¿El que lanzaron primero? ¿Va a ir en ese orden? ¿O cómo va ahí? No, no El Rondón ya lo tenemos listo Y posiblemente Hoy lo lanzamos en la noche Así que ustedes tendrán la permisión Oh, perfecto Entonces amigos Ya saben Todavía hay muy poquitas localidades Y las puertas se van a abrir Desde las 11 Así que vengan bien desayunados Pero sabemos que va a haber También como picar Por aquí O algo así Sí Especialmente Esto es un festival Entonces ustedes van a encontrar De todo Comida Cerveza Actividades De los auspiciantes Todo el tiempo Ustedes van a estar entretenidos O sea Este es un festival En realidad Que está pensando mucho en ustedes Ok amigos Entonces Les esperamos Este 3 de junio Estamos a nada Para que puedan ver Este excelente tarima Quiero que se den cuenta O sea Va a haber unas pantallas Increíbles Gigantes Y sobre todo Van a poder disfrutar Al máximo Así que no se lo pierdan 3 de junio Les esperamos Tres de un festival Tres de un festival Gracias por ver el video.